Hace ya unos días, creo que una semana ya, fue que Soki y Sinapsis, dos de los más grandes referentes de la comunidad de Call of Duty, o al menos en lo que habla hispana se refiere, organizaron el primer episodio de su Cod Talk, un nuevo podcast que subieron a ambos canales en el que se dedicaban a hablar de Call of Duty, y como invitado especial para el podcast trajeron a Alpha Sniper, quien creo que es sin duda el hoy más grande referente de toda la comunidad de Call of Duty en español, así que fue muy interesante sentarme a escuchar lo que esta gente tenía para decir en dos horas de podcast, y sumado a que llevo una semana estancado en los p*** panteones de Hollow Knight, me vino de perlas. El formato del podcast es muy interesante, no es nada que no hayamos visto ya, pero no pierde por eso la calidad, en la charla durante al menos la primera mitad o quizás la primera media hora, el tema principal fue el propio Alpha, su trayectoria en YouTube, cosas sobre él, su relación con la saga, ni todo lo demás, tipo The Wild Project para que nos entendamos, hay un segmento dedicado a conocer al invitado, y ya después van compartiendo sus opiniones sobre diversos temas, como dije antes algo muy básico pero que está muy bien, le da cierta dinámica al podcast y es muy fácil de llevar. Debo decir que me gustó mucho que en la primera parte nunca se llegó a hablar del lado más viral de Alpha por así decirlo, ya saben, los coches, los videos con su hermana, nada de eso se habló, se ciñeron bastante a la historia del canal de Alpha y su trayectoria en YouTube, lo cual me gustó mucho, como saben yo soy o más bien fui un gran fan de Alpha y volver a ver esa parte de él tan centrada en Call of Duty, tan consciente de su pasado y su gran historia que fue al fin y al cabo lo que nos enamoró a muchos, entonces creo que fue muy bonito ver que él sigue teniendo presente esas cosas. Otra cosa muy interesante es lo poco que se mencionó a Grefg, creo que solo tuvo una mención cuando hablaban del gran desafío y es curioso porque hablando de los primigenios de la comunidad, si hablamos de Alpha hablamos de Grefg, si hablamos de Grefg hablamos de Alpha, eso dejó de ser así hace mucho tiempo y lo entiendo, Grefg no es parte de esta comunidad desde hace mucho, pero no estaba de más mencionarlo porque esto va de la mano con otro tema y es la época en la que Alpha dejó de ser youtuber de Call of Duty y no es una exageración mía, en sus propias palabras, durante un tiempo fue youtuber de Fortnite. Actualmente estoy subiendo Fortnite principalmente como videojuego, aunque también combino con blogs, challenges, siempre en el canal ha habido como una temática principal, en el pasado era Call of Duty, ahora como digo es Fortnite. Esto es algo que me parece muy reprochable y quizás es hilar muy fino y querer montar polémica con nada, pero es curioso que nadie lo haya mencionado, aunque eso sí, eso sí, me parece de caballeros por parte de Soki de Sinapsis, porque si bien ellos han subido más contenido, Apex, Fortnite, lo que quieran, como es natural, porque todo el mundo tiende a hacerlo, ellos nunca dejaron de ser youtubers de Call of Duty, nunca, cada uno ha construido su más, su ya más de un millón de suscriptores a base de Call of Duty y es muy educado y para mí deja estos dos como unos señores que nunca haya salido el tema a colación, porque si alguien en esta comunidad le podría reprochar a Alfa o al menos mencionárselo con cierta autoridad, estos serían Soki y Sinapsis, pero como dije, una actitud de 10 que eso nunca lo hayan sacado a colación, lo cual me parece muy bien, habla muy bien de ello. Otro tema que no mencionaron y que hubiera sido también polémico es el tema de los medios de comunicación, ya saben, radio, televisión, que pues todos sabemos cómo ha sido tratado Alfa por estos medios, pero uno, el tema ya trascendió a Alfa y es una batalla que está librando a Ibai, segundo, Francia, y tercero, pues no iba a aportar demasiado, entonces entiendo que no lo metieran, pero dado que es un tema que afectó tanto a la comunidad, no hubiera estado de más que lo metieran, además me gustaría mucho escuchar la opinión de estos dos sobre lo que pasó, la opinión de Soki y la opinión de Sinapsis, pero está bien. Dejando de lado el tema de la vida personal y el avance del canal de Alfa, entraron en varios temas desperdigados, y eso es lo que da nombre a este video, y es que estos tres calvos activaron el modo basado de todos y cada uno de los temas que mencionaron empezaron a dar opiniones terriblemente basadas, se metieron con todo, con la estructura de los juegos, con el competitivo, con el pay to win, el sistema de búsqueda de partidas, los dirigentes de COD, la comunidad, todo, estuvieron tremendamente basados, me gustan mucho los podcast en general, pero me encanta particularmente que ellos hagan uno, porque ustedes siempre me ven muy críticos en los videos, cada que analizamos un tier list o lo que hagan, de cualquier youtuber de COD, pero es que creo que ellos nunca pueden explayar correctamente sus opiniones, nunca se toman el tiempo de hablar punto por punto, y por eso es que Soki termina diciendo cosas del estilo como que pongo a Black Ops 1 en lo alto porque es un clásico, me encanta que puedan hablar bien, tranquilamente, porque así es como se les entiende, cuando empiezan a argumentar y a decir verdades, es cuando podemos enfatizar con ellos, así es como dejamos de verlos como fanboys de Black Ops 1, ni empezamos a verlos como seres con cierto criterio, que saben ser críticos, creo que a todos y cada uno de los aspectos de COD le cayeron palos a todos, y me encanta algo que dijeron sobre el nuevo Modern Warfare 2, que a muchos les incomodará, pero a mi me parece una verdad como un puño, y es que, ¿cómo es posible que un juego de Call of Duty, Call of Duty ojo una saga orientada al frenetismo y al aspecto más arcade de los shooters, te penalice por moverte, con cosas tan simples como reducir la velocidad de apuntado o el tiempo de cooldown que tienes al levantar el arma después de correr, son cosas básicas pero que arruinan la experiencia del juego y que veo genial que estos referentes critiquen, es verdad que como ellos dicen, no van a hacer un gran cambio, pero nunca está de más tener la discusión en la plaza pública, ahora bien, habría que pensar en por qué ellos no defendieron la movilidad extrema que tuvieron juegos como Infinite Warfare o Black Ops 4, y también es para cuestionar el por qué no reconocen que lo que más le conviene a Call of Duty es que los juegos tengan movilidad avanzada, pero es que dentro de todo, también reconocieron que estos eran grandes juegos, que no se valoraron como debieron en su momento y que el próximo Call of Duty que debería ser, debería ser Advance Warfare 2, o sea, creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, cuando le preguntan a Alpha sobre cómo haría para arreglar la saga, es genial escuchar todas las propuestas que tiene, porque todas son las propuestas de un fan de verdad, son propuestas de alguien que sabe lo que la saga necesita, en este podcast dejé de escuchar al tipo que mata a Warzone cada dos vídeos y empecé a escuchar a aquel que amaba la saga Call of Duty como nada, siempre podremos estar más o menos de acuerdo, eso es verdad, pero por primera vez en mucho tiempo escucho hablar a estos referentes de la saga y me siento no sólo identificado, sino que bien representado por estos tres, y es algo que entre matar Warzone y el contenido de COD Mobile se había perdido, si un canal como el mío, tan disruptivo, ha podido surgir como lo ha hecho, es porque cada vez más gente está descontenta con los grandes de la comunidad, pero con este podcast creo que se puede recuperar, porque a menos de que sigan alimentando estupideces o directamente diciendo mentiras como que Black Ops 2 es el mejor COD de la historia, creo que este podcast es algo muy sano para la comunidad, y no lo digo por la mayor de las fotos a esta gente, ni mucho menos, creo que yo más que nadie en esta comunidad ha sido crítico con ellos, pero en ese análisis crítico se tienen que reconocer las cosas que se hacen bien al igual que se critican las que están mal, y creo que todo lo que rodea a este podcast está muy pero que muy bien y ojalá que crezca el proyecto, ya quiero ver a gente como Kesto, si lo logran traer a gente como Willy, alguien como el último círculo que es alguien muy nuevo, estaría muy bien ver todo eso, y quería hacer este vídeo porque si bien yo no soy de los que les importa lo que dicen los demás precisamente, sí que me gusta 1 compartir mis pensamientos con ustedes y 2 mostrarles el pensamiento crítico con ejemplos, sé que no soy nadie para venir a darles una lección a ustedes y que este canal es diminuto al lado de los gigantes, pero sé que muchos de ustedes me tienen como sus referentes, algo que me impacta mucho, y no creo que sea correcto que su referente solo sepa escupir piris hacia estos grandes de la comunidad, así que es hora de que ustedes me dejen abajo su opinión en los comentarios, qué opinan sobre este nuevo podcast que se sacaron de la manga Sochi Sinapsis, por mi parte lo dicho, quiero ver más ediciones, quiero que traigan más invitados, ya sea en plan de entrevista o simplemente como tertulias, pero sí que me interesa el proyecto, pero quiero saber qué opinan ustedes, así que por favor comentenlo, me fascina leerlos, ya saben que siempre les respondo, así que comenten por favor y si eso lo acompañan con un like y una suscripción para que el canal siga creciendo, pues mejor que mejor y ya sin más, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima.